Hoy recibimos a un señor, es que a ver cómo puedo resumir esto, o sea, hay muy pocos referentes en el cine español y él es uno de ellos, a él no le gusta mucho que lo digan, o sí, no lo sé, creo que no, pero es que lo es, de toda una generación, es el señor que hizo una de las obras cumbre del cine español llamada Amanece que no es poco y además estuvo al lado de Amenábar cuando más lo necesitaba produciendo el despegue de aquel gran director. Y ha hecho muchas más cosas y ahora escribe tweets y es un hombre con el que da gusto hablar, sí, sí, está hermoso, está lozano, José Luis Cuerda, amigos, vamos con él. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor Cuerda. Buenas noches. ¿Qué tal está usted? Divinamente. ¿Sí? ¿Ya bebe? ¿Solo ha llegado y ya bebe? A ver lo que es. Es que me gusta mucho eso. ¿Cómo voy a beber? Claro, no, es agua, la televisión ya no es lo que era. Nada. Ya no es lo que era. Oye, ¿a ti te incomoda que te llamen maestro o te sitúan en un plano extraño o te gusta? Dices, sí, pues claro, vale. Depende. Si dices maestro, digo mal asunto. Depende del tono, ¿no? Digo mal asunto tono. Ya, ya, ya. Ande más maestro, que lleva ahí como... Sí, tiene ahí un retintín, una cosa. Pero es que, claro, lo que decía de los referentes es que el Amaneces ha quedado ya como una obra cumbre. Bueno, de hecho, yo no sé si lo he soñado, creo que no. Está entre las tres pelis seleccionadas de todos los tiempos del cine español por la mayoría de cinéfilos. Pero, ¿qué mayoría es? ¿La que ha votado a quién? No, no, no. Están dos de Berlanga, está El Verdugo, ¿no? Está, creo que es el cochecito y está la tuya o así, no sé si me equivoco en una de ellas. Pero tú estás ahí. Pues un honor. Es un honor, ¿no? Un honor absoluto. O dos honores, o sea, pero mucho honor. Hombre, yo creo que es uno y muy gordo. Aunque no sé si se puede vivir del pasado, pero al menos gozarlo, ¿no? Aquello fue... ¿Cómo fue? ¿Cómo te compran esa idea? ¿Cómo fue? Ni se sabe cómo fue. Dijeron, bueno, caga esa locura José Luis que tiene ahí con sus cosas, ¿no? Sí, aquello... En realidad fue un proyecto de serie. Iba a ser una serie. Alguien, no me acuerdo quién, debió pensar bastante con una película que no vamos a meter en serie. Pero yo escribí el guión de cinco episodios. Aquello no salió, tampoco me acuerdo por qué, ni se explica ni se lo va a explicar nadie. ¿Cómo no saldría una cosa como esa? Pues no salió. Y entonces yo reduje aquello a un guión de hora y media. Sí. Y tampoco tan inexplicablemente como que no saliera, luego salió. Sí. Y le hice... Es una... Puedo dar más explicaciones, pero ninguna va a valer. Ya, ya, ya. No hay justificación posible. Ya, y cuando la estabais haciendo, si podemos retrotraernos aquel año... ¿Qué año era, perdona? Ni idea, no me acuerdo. No se acuerda de nadie. Hace años. ¿Era el siglo pasado? Más o menos, pero cerca ya de este. Sí, sí, hombre, claro. Sí. Se había inventado el cine, eso sí. Sí, pero más bien mudo. Yo le metí mucho diálogo para innovar. Pero, mira, me dicen que en 1989, gracias compañeros, sin el equipo no salíamos nadie. Bueno, sí, unos indocumentados. Pero cuando estáis rodando aquello, con aquellos diálogos, aquí en el mundo, teníais la percepción de que aquello se salía de lo normal, ¿no? ¿Qué te decían los actores? Yo, de vez en cuando, miraba a mi alrededor y veía a algún actor, me acuerdo del maquinista, del que lleva la grúa y todas esas cosas y tal, que de vez en cuando me miraba y decía, vaya bola, jefe. Pues es lo que hay, no tenemos otra película, esta es la que hay que rodar. Vaya bola. Vaya bola, jefe. Fui diciendo, anda, que se te ha ido la perola un poco. Y luego, por ejemplo, en El Pueblo, Reacciones, hay un documentalito hecho sobre el rodaje y todo eso, y hay un señor que dice, vamos a ver, aquel hombre viene aquí a hacer aquello. Dice, y se empeña en que hay unos tíos en un bancal, allí, plantados, y yo le decía, bueno, en esa tierra que no ha crecido nunca un hombre, o sea, que no, pero los plantaba. Digo, pues si es que yo no sé para qué me dejaron entrar en el pueblo, pero bueno. Bueno, el fenómeno, como os podéis imaginar, es global ya. Existe hasta una asociación que se llaman los amanecistas, que son personas, en principio con un uso. Sí, yo los que veo parecen personales. Pues parecen personales. Que viven continuamente en ese mundo usando esa terminología, sus referentes, en fin, no sé, igual saben más de la peli que tú. Puede pasar eso, ¿no? Con facilidad. Sí, ¿eh? Sí, sí. Pues ahí está como... Saben otras cosas, ellos han pensado otras cosas, está aquello un poco revuelto ahí, entre ellos se pelean un poco. Están discrepando incluso de la propia película, ¿no? Sí, pero bueno, en el fondo, en el fondo, fondo están de acuerdo. Vale. Amanece que no es poco. Por si alguien no lo ha visto, que dudo que no, una breve pincelada para que nos metamos en ese mundo, aparte de bromas, genial y de momento todavía no igualado, es mi opinión, en el cine español. Vamos a verlo. Por car canzonete, sicuramente andrete, nietamente ganado... ¡Lorencos! ¡Lorencos! ¿Cuándo me vas a hacer caso, hombre? ¡Que me tienes muy abandonado! Hoy no puedo, Garcinuño, que me he quemado el culo. Mira, mira cómo me he puesto. ¡Oh! Pues te vas a casa y te lees gracias y desgracias del ojo del mismo, del señor Quevedo, y ya verás cómo te alivias. No creas, yo también tengo mis achaques. Ya vendré, Garcinuño, ya vendré. Ven mañana y tráete algo de góngora, que tengo yo cuerpo de góngora. ¡Hazme el favor! Yo sí que estoy saliendo, me quedan cuatro días. Si no te agostas, como yo. ¡Ay! Así todo el rato, ¿vale? ¡Andreu! ¡Andreu! Sí. ¿Qué pasa? ¡Buenas fuentes! ¡Hola! ¡Buenas fuentes! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Justo ahora estábamos hablando con José Luis de ser... Hoy va a alargar bastante, porque hoy tiene cuerda para rato. ¡Ay! ¡Qué ingenioso es usted! ¡Qué ingenioso! Disculpe, señor Cuerda, que no me levante, pero es que no estoy maduro todavía. Ya. Pues te digo una cosa, ese terreno es mejor que el que estaban plantados los otros. Sí, ¿eh? Si les preguntas a los del pueblo, dicen, es que el pueblo tiene, y te dicen las plantas que tenéis ahora mismo, y eso es lo que hace que estéis ahí tan a gusto, tan bien. Ya. Que os crezca el pelo, que os crezca la barba. Sí. A que sois felices. Hombre, bien, bien, bien. Yo sí, yo sí. Yo hoy me un día a probar, yo qué sé, lo que es ir a tomar algo a un chino, ¿no? Que nunca he comido en un chino, algo así me gustaría. Espérame, yo es que todavía me queda, porque yo creo que estoy agostado, porque yo no... Es que no emerjo, no emerjo, no emerjo, no emerjo, no emerjo. Es mi esqueje, es mi esqueje. Sí, 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 sí. Yo le admiro muchísimo, le admiro mucho, mucho. Tiene un corazón de oro. Perdón, perdón. Si tuviese un corazón de oro, iba a estar yo aquí plantado como un gilipollas. Oye, una cosa, que espero que no te agostes, como dice el personaje de la película, que me gustaría que me lo explicaras, ¿qué es agostarse? Pues que se va para abajo, o sea, que no, que no. Claro. Que como que fuese agosto todo el año, entonces las plantas no se hacen como tiene que agostarse. Vale, 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 el agostear es que ya no... No, acostarse es otra cosa. O sea, es con C. Acostarse. Acostarse. De todas maneras, si no tienes el chino, mira, en Aina había un restaurante que llevaba una señora que llamaba La Roja, que hacía las mejores chuletas de cordero que yo he comido nunca. Pero las hacía de una en una. Te las ponía de una en una de tal manera que siempre estuviesen calentitas, recién hechas y tal. Y una noche viene La Roja y me dice a mí, ¿quiere usted que le ponga otras chuletas en el sagato? Ahí en el fuego. Digo, pues no sé, le tengo otras tres puestas, pero si quieres le pongo más. Y dice, a ti te importa que yo te diga las que llevas ya, José Luis. Digo, no, dime, ¿cuántas llevas? Es que llevas 15, ¿eh? Te las vas llevando de una en una, de una en una. ¿Cómo vas a decir que no? Cerca del pueblo del rodaje, ¿no? En el mismo pueblo. Hombre, pues si en el mismo pueblo tienen ahí las chuletas, hagan un poquito, pongan de su parte también, ¿eh? Hombre, y si me arrancan ahora hay cojitos para toda la vida, como el que entra. No, porque tenéis que hacer lo que haces. Somos del mundo vegetal, o sea, es que tenemos que tener paciencia. El mundo vegetal tiene que tener paciencia. Claro, eso sí. Aquí cuando vino Follner, ¿se acuerda? Follner. Claro. Follner, estuvo aquí. ¿Pues tú te acuerdas de Follner? Bueno, usted le vería, claro. No me voy a acordar. Usted le vería. Follner era muy simpático, lo que pasa que era, ¿cómo se llama? Estos que caminan. Bu, senderista. Senderista. Lo peor que hay, lo peor, lo peor que hay en el mundo. ¿Cuándo los cojones todo el día con el palo? Ahora banco esta hierba, ahora banco la otra. Siempre, palito, palito, coño, senderismo, pero en tu bloque, pero no vayas al campo. Es que eso no hay por qué, no hace más que molestar a la planta, a lo verde, como nosotros. Porque esa mezcla de intelectualidad y ruralismo, se puede decir, eso es una estrategia, ¿no? Dijiste, esto va a funcionar, ¿no? No, no, yo que yo fuese a funcionar ninguna seguridad. Ninguna, vale. La primera prueba, que fue Total, una película de una hora que hice porque me encargó Televisión Española, algo de risa, para un festival, le metieron un palo en la primera crítica que se hizo porque decían que yo era el mayor imbécil que había nacido en esta patria. Es decir, que, entonces, no, 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 garantías, no había muchas. No tenías muy claro. Luego le dieron el premio al mejor, el premio de la crítica internacional y el premio especial del jurado a esto cuando fue al festival de Monte Carlo. Ya, y entonces dijimos, ah, pues a lo mejor sí. Pasa lo que estos dos, mira, uno está más alto, el otro está más bajo, pues eso, entre esa diferencia entre los dos, le puede crear un problema, ya lo verás. Sí, ¿eh? Porque, ¿qué explicación tiene que los dos sean como muy ancianos, pero uno no ha emergido, no? Es mi esqueje, es mi esqueje. ¿Por eso? Es que yo ya tengo, ¿cuántos años tengo yo ya? Pues tiene usted 100 más 100, 200, 200, menos 100, 100, más 150, 250, menos 10, 240. 240 años. Las matemáticas, para el mundo vegetal, las matemáticas es que es lo que es, o sea, es actitud. Bueno, exacto. Pues algún consejo de vuestro creador, no sé, ir a comer chuleta. Y si aparte de los senderistas, los senderistas, lo peor que hay en el mundo, lo peor. Yo creo que ha dicho consejo de él a nosotros. Sí, claro. Ah, pero pues acaso quiero decirlo. En principio sí. Es un esqueje. Soy calabacín, soy calabacín, entonces me gusta... Ha cogido lo peor, ¿no? Sí. Bueno, que disfruten eso, ¿no? Sí, que lo disfrutéis y que si es posible tú salgas un poco, tú bajes un poco, por si queréis haceros caricias o carantoñas o algo. Hombre, pues no perder el tiempo. Entre vegetales sí está bien visto, ¿no? Ya. El tocamiento entre vegetales, bien, ¿no? Hombre, lo que más se lleva. Ah. Claro, claro. A ver, a ver qué hacemos. Pues oye, me parece que como esto va para largo, que al menos os aliviéis, ¿eh? Ah, bueno. ¿Vale? Oiganza, si quiere que nos agostemos más, nos agostamos. Gracias, buenas noches y buena eternidad. Adiós, hasta luego. Adiós. No se me acuerda. Vamos para abajo. Qué alegría. Voy a ver la que has creado. Qué alegría. Una gozada. Ahora, cada vez que emerge alguien de un bancal, pues te van a pedir a ti explicaciones. Eso va a ser así. No pasa cada día. Pero sí, eso está... Todo el mundo lo ha dicho siempre. Era un hombre muy arraigado en su tierra. Sí. Yo cuando lo pensé tres veces, un hombre muy arraigado es un tío plantado que ha surgido de movimiento espontáneo, o que la semilla la pusieron hace tiempo, o que se han juntado a la semillita y lo otro, algo así. No lo sé. No sé cuál. Bueno, vosotros sabréis cuál es vuestro caso. Ya. Sí os aconsejo que tengáis cuidado con la vida amorosa. Porque una vez que estás ahí, si la vida amorosa produce un efecto que suele producir, hacéis palanca con la punta del pijo y os vais para abajo. O sea... Algo estaba anotando eso. A ver. Mira. No me esperaba hasta... No me esperaba este final. No me esperaba este final. Pues es un fenómeno natural. Sí, sí, sí. Pero ¿qué quieres que te diga? Estaba muy atento, explicando eso, escuchándote eso y la punta me ha deteriorado. Oye, José Luis, tú además de todo eso, bueno, has hecho un montón de películas, creo que todavía tienes muchas películas por hacer, esperemos que se puedan hacer, ¿no? Yo espero que también. Sí, ¿no? ¿Te gustaría hacer otra película? Sí. Bueno. Y dos, ya a ver, pero una sí. Una sí. Una sí. Una seguro, ¿eh? Seguro. Ya. ¿Y cómo ves el cine español ahora? Muy bien. ¿No es verdad? Bien, gracias. Vamos a... No, 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 vamos a ver. Es que las cosas hay que... Estos señores, la matemática la han aplicado muy bien. Sí. Yo voy a aplicar también la estadística de una manera, no como la aplica alguno que la aplica para decir que todo lo han hecho bien y que tal, bueno, lo dejamos eso por ahora. Entonces, si en España se hace una muy buena película al año, una muy buena, que se hace, yo estoy seguro que se hace, dos más que están bien, están bien, y cuatro o cinco que podrían haber estado bien y no están de todo bien, y las otras una mierda. Eso quiere decir que en Estados Unidos tendrían que hacer cuarenta muy buenas, que me las digan las del año pasado. Muy buenas. Doscientas buenas, que me digan las del año pasado, y las otras una mierda, como todo el mundo, si es una cuestión estadística, el talento se produce de una manera cuantitativa que da lo cualitativo. A más producción es más fácil que salga algo mejor. ¿Está bien explicado? ¿Has visto? ¿No? ¿Es verdad? Sí, sí. Me ha gustado, me ha gustado. ¿Qué bien he explicado? Yo a veces pienso, no, y se me ocurren cosas explicables, otras, se me ocurren inexplicables. ¿Cómo que si piensas, si estás más activo que nunca, si son muy celebrados tus tuits, yo no sé si has encontrado en Twitter una manera de explicarte que ni tú mismo esperabas. Yo lo que encontré fue, yo encuentro respuestas bastante rápidas, la gente contesta a cosas que he escrito, pero la mayor rapidez se produjo en un momento en que yo escribí el siguiente tuit. Cuando salíamos Marilyn Monroe y yo, lo que más nos gustaba era irnos al parque de Albacete, sentarnos en un banco y hablar de nuestras cosas. Y en un segundo, porque eso te lo dice, en un segundo me contestó uno, tú es que eres gilipollas. Ahí te ganó, ¿no? Ahí te ganó. Fue rapidísimo. Sí, sí, sí. Rapidísimo. El hombre no concebía aquello. Mira, tengo poco tiempo, pero no quiero, de verdad, tienes que venir otro día, José Luis, tú tienes que venir más. Bueno. Me ha gustado ese lacónico, bueno, mira, pero es que, claro, que... Voy a venir tres veces más. Vale. Vete pensando y ya verás. Uno antes de hacer la película. Sí. Otro a media película, agotado, he hecho una mierda del rodaje, vengo y digo, estoy hecho una mierda. Sí. Y el tercero, pues aún estando hecho una mierda, queda una película muy buena. Vale. Se me acaba de ocurrir, pero piénsatelo tú. Estadísticamente va a ser, una vez que venga va a ser muy buena, la otra va a ser buena y la última va a ser una mierda, ¿no? Aplicando tu regla, la regla de cuerda. Hombre, no, yo me voy para arriba siempre. Tú siempre bien. Yo sí. Ya lo sé, ya lo sé. Perdona, porque te he comentado algo que no debía haberlo hecho por respeto a tus canas. Pero sí, ya las canas tampoco... Ya, también, es verdad. Mira, tú has dicho, este me gusta mucho, dice, qué difícil es, es un tuit, ¿eh? ¿Qué difícil es hacer barricadas en el barrizal? Sí. Cuidado que no es ninguna tontería, ¿eh? ¿Y por qué te crees que está la cosa tan embarrada? Ya, ya, ya. Para que no se puedan montar las barricadas. O sea, que el barro ya le va bien, la confusión del barro para que no... El barro existe parlo, no es gratuito. Cuando hay barro, alguien lo ha hecho. Eso no lo hace la naturaleza. Tú dices, pones tierra, cae agua, pues no se hace barro. Aunque parezca barro, pero no te metas que no es barro. El barro es lo que fabrican los que fabrican barro. No sé si me explico. Sí, 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 es verdad, es verdad. Atención. Vayan pensando, otro, desde la absoluta ignorancia se opina con absoluta libertad. Ahora, ¿pensabas en algún tertuliano en particular? En tres. En tres. Vale, vale. Dices, se rumorea que Rajoy existe. Sí, porque yo no acabo de creérmelo, porque yo lo veo andar y digo, no existe. No, no, es otra cosa. Yo no he visto a gente así andar, ¿no? No, ni a gente así. Ya. No, no, pues... Tú sientas a Rajoy y sentado, cuesta trabajo creértelo también. O sea, dice, pues voy a tumbarlo, pero le empujas y se resiste. Dice, no, 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 no. Y dice cosas y habla. En un rodaje mío, en un rodaje, hay dos hermanos, había. Hansi Burman, director de fotografía, que ha hecho muchas películas conmigo, es su hermano Chinín Burman, que es decorador. Y un día me cuenta Chinín que a medio rodaje, en mitad de un rodaje, ve que su hermano Hansi Burman, que tenía unas manos como mazas, era una cosa tremenda. Estaba dándole de hostias al director, unos bufetones en medio de rodaje, sale corriendo Chinín, pero Hansi, ¿qué haces pegándole al director aquí el rodaje? ¿Pero qué pasa? Y dice Chinín, dice Hansi, si es que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Coño, tanto hablar. Hansi se cansó, ¿no? Sí. Bueno, me ha gustado tanto la anécdota como el nombre de los hermanos. Hansi y Chinín me gustan mucho, ¿eh? Sí. Eso tiene igual otra película, pero vayamos por partes. El acuerdo que vamos a firmar ahora, de caballeros, un pacto, sin papeles. Nosotros no necesitamos papeles. No, no, no. ¿Tú has necesitado papeles para algo que no sea para ir al váter? Oye, ¿se han dado cuenta todos los espectadores lo inexplicable, lo absurdo, lo mezquino, lo insultante que es la estrechez del papel higiénico que se fabrica ahora? Sí, sí, claro, claro. Es increíble. Sí. Pues... A poco culo que se tenga, aquello no da. O sea, no, no, no. Es tremendo. No esperaba acabar así, pero... No, no. Tampoco sabía qué pasaría tratándose de José Luis Cuerda. El pacto que vamos a sellar ahora es... Dice lo siguiente. Vas a venir tres veces más y la próxima para la peli. Que o se hace o me voy a enfadar. Y tú no me has visto enfadado, ¿eh? No contigo, pero en el mundo, ¿eh? ¿Vale? No, 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 no quiero verte enfadado. No sé por qué, pero no... No te conviene. No, por quedar bien, por terminar bien, que si no, ni próximo programa ni nada. Se termina la... Hasta la próxima entrevista, José Luis Cuerda. Gracias, amigos. Gracias. Gracias. Chau.